Ya no estés triste corazón Que no es amargo tu vivir Si ya perdiste tu amor Destínate a sufrir Tú debes comprender Que el amor es así Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Tú ves que la vida Nos brinda ilusión Pero al final Nos deja decepcionar Nos deja decepcionar Tú debes comprender Que el amor es así Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Que no puede ser Ya no estés triste corazón Olvida ese amor Que no puede ser Tú ves que la vida Nos grita el amor Nos grita el amor Tú debes comprender 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 Tú debes que te apuntes Y en el lugar Tú debes comprender Yo te apuntes el amor Solo tomando a ver si calmo este dolor Me paso noches llorando pensando en ti mujer Que un día me habías jurado que me darías tu querer Voy a envenenar mis penas con este maldito licor Para disipar mis penas de tu maldita traición Voy a envenenar mis penas con este maldito licor Para disipar mis penas de tu maldita traición Y no lloro, no lloro porque te vas No sabes cuánto he sufrido al saber que tú te vas No sabes cuánto he llorado al saber que tú te vas Te vas con otro hombre y sé que nunca querés jamás Voy a envenenar mis penas con este maldito licor Para disipar mis penas de tu maldita traición Voy a envenenar mis penas con este maldito licor Para disipar mis penas con este maldito licor Voy a envenenar mis penas con este maldito licor